Señoras y señores, desde el cerro de la silla, no, este es un programa de este señor, se llama Franco Escamilla, y está en la reta de este día. ¿Qué le va a mandar? Un saludo. Franquito hermoso. Un saludo a mi tía Yuya que nos está viendo. ¿Tú tía qué? Yuya. Ah, Yuya. Es como, no, es como Yuya, pero en gordo, y más inclusive. ¿Cómo se llama ese chavo que traes? Pues contesta cuando le haces. ¿Es mesero? ¿Es mesero? El señor Cristian Mesa con nosotros. Muchas gracias, gracias, no tuvieron un horario más, más donde el sol pegue más. ¿Quieren llorar? Bueno, sí, venimos a la revancha porque la vez pasada, previamente en la reta. Pasó por un lado, pasó por un lado. Bueno, felicidades. Ya ganamos. Ganamos, ganamos y nos regalaste uno de los grandes momentos de la reta, Franco Escamilla. Donde metí el gol, ¿no? Ah, así es, ese. Así es, ese. ¿Cuál, eh? A la vez. ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Pierre! ¡No! 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 Cris repite, Cris repite y aquí en Mastrae. Aquí en Mastrae. Aquí en Mastrae. La mole. Jesús Patatucci. Hay que equilibrar. Jesús Patatucci. Jesús, ya también estuviste la vez pasada. Sí. Pues déjame, te enseño los míos. A ver. ¡No! ¡No! Aquí estamos a la orden. La verdad es que bastante activo, sin calor. Toda madre. Me encanta este clima. Yo soy de Qatar, entonces me vale verga. ¿A ti no te le dan un player a Rafa Márquez? A mí no me lo da a Zuckerberg. Ni pedo. Pero a Oscar Burgos sí. ¡Bien! ¡Un refuerzo! Aquí porque ellos vienen del DF también. Nosotros teníamos que tener un regio. Ustedes un chilango, nosotros un regio. De Coacalco para el mundo, el Pérez. ¡Qué pedo banda, huevo! ¿Cómo se habla allá? Pues así bien chido la banda, ¿no? Aquí no hay pedo la banda, ¿no? Aquí tenemos el cuete y... ¡A huevo! Arriba la trembolona, banda. ¡A huevo la trembolona la banda! Acá andamos. También está Manu Negrete. ¡Ya está! ¡Qué pedo pinches perros! Saludos a Braxo. Así cuidando dinosaurios pero con la playa de la acción, perros. ¡A huevo! Oye, una pregunta. Dígamelo. ¿Por qué vienes disfrazado como white chican en San Miguel Allende? No, claro. Porque soy un white chican en San Miguel Allende. ¿No estamos en San Miguel? Por favor, dígale que no mames, ¿no? Perfecto, muchachos. Ya se las sábanas. Son diferentes ejercicios con diferente puntuación. Cada uno el puntaje acumulado por equipo es el que le da. El triunfo o la derrota a uno u otro. El que pierda estará fletado. Y comenzamos con el tiro al ángulo de la muerte. ¡Vamos a ganar! Comienza Werever contra Cristian Mesa. Y arranca, señor. Otro más fácil. Otro más fácil, por favor. Que si no tenemos a alguien más fácil. Pero que no te estés pegando, cabrón. Sí, sí, pero el Pérez le toca al rato. A ver, vamos a ver. ¿Es arriba o abajo? Arriba, señor. Arriba. Arriba, Cristian. ¿Ves cómo es más difícil? No, casi. Tiene Werever con su técnica. ¡Murciélagos! Por eso no jugabas. Ay, cabrón. Por eso no jugabas. Lo hizo mucho mejor, déjame decirte. ¿Tiene alguien moreno que pueda ir por los balones? Por eso lo trajimos. Gracias, Pérez. Con toda la banda bien monosa. Ahorita lo cambiamos, pero sí. Sí, sí, sí. Bien, bien, Cris. Bien, bien, bien. Los traes los Werever, tu morro. Traes los Werever, tu morro. Cuando Pérez ya no quería vender zapatos, amigo. Por eso no jugabas. Muy bonito, Crima. Pinche friazo, pero con el calor ni se siente. Mirad. ¡Ah! ¡Echo de puta! ¡Vamos, mole! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso, mole! ¡Bien, mole! ¡Saca la fusca! ¡Saca la fusca! ¡Venga, compadre! ¡Venga, compadre! ¡Saca la fusca! ¡Chécate, los mayones a lo mejor no te están apretando bien! ¡Vamos, Oscar! ¡Burgo, todavía no acabas! Mira nada más, ve. ¡Burguiña! ¡Burguiña al más por encima! ¡Ay! 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 ¡Al igual, mole! ¡Al igual! ¡Pélate, que ya te torciélo! ¡Binche, Burgo! ¡No traes! ¡No traes! ¡Ah, duelo de carteras! Si no, ahorita hacemos un box, Franco. ¡Duelo de billeteras! Lo retamos al box. Está respirando. Alex Montiel se está preparando. En los huevos, sí. En el rostro, no. Primero, el señor, Alex Montiel. ¿Qué es esto? Reunión de Ex-Empleados de Estrella TV, ¿o qué pedo? ¡Aaah! ¡Se mamó! Reunión de Ex-Empleados de Estrella TV. ¿Qué soy? Así nos ensañaron en Estrella. Respirando, le pega de tres dedos. ¡Oh! Y entró. ¡Entró! 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 ¡Ay, me pegó! ¡Qué guay! Hay que ser hijo de puta para ensayar todas las semanas y todavía celebrarla, güey. Sí, sí. Sí. ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! El que me sacó de pobre, aquella persona que le compró su Mercedes a mi prima. A la verga, güey. No, ya se estábamos, man. Sí, no, tiene más tiempo intentando ese tiro que siendo el escorpión, güey, entonces eso es trampa. Es más, si le das a wherever te ganas 10 puntos más. No, mira, no, ya. Sí, güey, trampiña. En esta ocasión vamos a apostar por la potencia más que la colocación. No, le pegó con un odio, güey. Si Fer juega fútbol como juega Pimpume, no, bueno, ve ya. No, sí. Parado mamonesco ya lo trae, ¿no? ¿A poco no lo ves si te dan ganas de construir una pirámide, güey? Totalmente. ¡Ay, qué chépedes! ¡Ah, tres dedos! ¡No, la zurda! No, está bien pendejo. ¡Ah, nada! ¡Oh! ¿Dónde están dando el poste, güey? Cuenta, cuenta. ¿Dónde va a tirar a la puerta? Venga, chucho. ¡Eco! ¡Llevamos dos travesaños! A mí me gustaría que si Manolás se me diera un beso. Ten cuidado con lo que deseas. Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¡Bien, Manu! ¡Bien, Manu! ¡Dos puntos! ¡Cuatro cero! ¡Ya no vine a hacerme pendejo a Monterrey! ¡Ánimo, chucho! ¡No! ¿Cómo pasó? Ahora sí, ya que el que estuvieron practicando, se llama el Crossbar Challenge del Purgatorio. Contra Pérez, duelo de Flaquitos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mierda! ¡Y él es el mismo tonelaje, ¿no? Es como el equivalente, ¿no? O sea, como si fuera Shelbyville y Springfield. ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Ah, vas a denigrar a mi corazón! ¡Qué tan pendejo! ¡Son los ricos madre esos! ¡A ver! ¡Uy, uy! ¡No mames! ¡No pasa nada! ¡Sí, que estás bien pendejo, Mole! ¡Venga, Mole! ¡Ya mero, ya mero, Mole! ¡Me fumo un toque con el perro, guaruco! ¡Va, órale! ¡No mames! A ver, quiero ver. La motivación. Conmigo también, sí. ¡Nah, mames! ¡Era voy a llegar a fumar yo solo! ¡Dolo de simios! Mira, eso me lo pude decir antes, pero ahorita ya me ofendo, ¿eh? ¿Por qué, güey? Porque ya en el 2022 ya me hice más mamón, como el mundo entero. Ok, perfecto. ¡Sí, simio! Mira cómo se comunican entre ellos. ¡Y como los gorilas! Mira, parece persona. ¡Fíjate! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, ya, güey! ¡Relájate, güey! Al redondo, al redondo, carnal. ¡Eh, relájate, güey! ¡Míralos, míralos, míralos! ¡Míralos interactuar! ¡Nah! ¡Venga, mi Montix! ¡Ya acabó todo ese tiempo, támol! ¡No mames! ¡Ah! ¡Muy bueno, amigo! ¡Tranquilo, güey! ¡Ah, güey! ¡Ya! ¡No, qué le hicieron, güey! ¡Tranqui, güey! ¡Tranqui, güey! ¡Tranqui, tranqui! ¡Aquí estamos contigo, güey! ¡No, en el travesaño! ¡Venga, Montiel! ¡Tranquilo, Montiel! ¡Ah! ¡No, les dije, les dije! ¡Se va a fumar, güey! ¡Se va a fumar un toque, güey! ¿Vas a dejar que te humillen, Franco? ¡5-0, vamos! ¡Sí! ¡Hola, hijo, padre! ¡Me humillaban desde la primaria! ¿Tú crees que esto me importa? ¡Ja, ja, ja! ¿Crees que este pinche programa culero es...? ¡Tranquilo, pero con dinero! ¡Tírenle ya! ¡No se peleen! ¡Es un programa pacífico! ¡No, no hay nada! ¿Qué nos puedes decir, señor Franco Escamilla, de la putiza que están recibiendo hasta ahora? ¡So far! Citando a mi tío abuelo Tom Lazorda, esto no se acaba hasta que se acaba. ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! ¡Cávale! ¡Uy! ¡Me emocioné! Yo le quiero saludar a toda la gente que me sigue, que me sigan siguiendo en las redes sociales. C.C. Pérez Oficial, gracias. ¡Hazlo! ¡Venga, Fer, haga uno! ¡Eso! ¡Eso ya vale! ¡Para mí ya vale! ¿Cómo se fue, padrino? Le voy a dedicar este tiro al arguero para usted, porque me gusta cómo narra el fútbol. Y aquí viene el padrino, tirando por abajo, con la cabeza de arriba. ¡Empieza! ¡Se prepara! ¡Acerca la bala! ¡Cerca, cerca! ¡Vamos a ver! ¡Y hoy! Cerquiña. Ven a usar mi apellido de Estefano para que me de... ¡Estefano! ¡Para robar! ¿Te apellido es como la loción? ¡No, no, no! ¡No, como el jugador del Real Madrid! ¡Estefano! ¡Estefano! ¿Verdad que era un orgasmo ese pedo? Era un orgasmo. ¿Estefano? ¡Estefano! ¡Estefano! ¡Soy un orgasmo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tírale orgasmo! ¡Huele a la costeña con sabor! ¡Mira, nada más! ¡Como Puyol! ¡Carles Puyol! ¡Jesús Cristo! ¡Mamis! ¡Venga! ¡No, este menos! ¡Cinco a cero! ¡Cinco a cero! ¡No, pero el siguiente es puntos al doble! ¡Gol olímpico de la muerte! ¡Venga! ¡Y bueno, esto es el tiro olímpico de la muerte de la niña! ¡Claro que sí! ¡Doctor Montiel! ¡Doctor Montiel! ¡Mire quién le va a pegar! ¡Le va a pegar este... ¡Dale, no valgo verga! ¡La mole! ¡Para nada! ¡Para honesto tampoco! ¡Franco escamilla el comentario! ¡Pero eres una riata en la comedia, compadre! ¿Con eso tienes? ¡Ah! ¡Ay, sin la verdad! ¡Eh, nada para nadie! ¡Eso es comedia! ¡Bien! ¡Eres un chiste! ¡El abridor, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Me va a pegar el negro! ¡Le puse el negro porque está negro! ¡Uy, si la metes gol, eh! ¡Vamos, gole! ¡Pégate! ¡5-0, 5-0, lero, lero! ¡Bueno, vale, vale! ¡Mira, mira, mira! ¡Nada! ¡Qué samba! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está malo malo! ¡Ah, me arreglas, güeriver! Yo les ayudo. ¿Mane? Yo les ayudo a mí. Sí, no, no le pasé. ¿Me recordaste tanto? ¡No, sí, ahí va, ahí va! ¿A quién? No, nadie, no. ¿Quién te hace eso? ¡Eso, viste! ¡Brujador! ¡Se rompe el cero! ¡Se rompe el cero, señores! ¡No pierda la mano del calzoncillo rojo! ¡Eh, calzoncillo amarillo! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Cinco, dos, cinco, dos, cinco, dos! ¡Ven, caraldo! Venga, cholo, métala cholo! Ya llevo mi Uber, ya me voy ¡Tran, tráster, tren, trá gently! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Vamos, Instagram, el rey del barrio. ¡El rey del barrio! ¡Príncipe! El rey del barrio se prepara para pegar de tres años ¡Al príncipe del Raps! ¡Oh! Compricks! ¡Hijo de puño! A ver, que pedo. Bien, a la cuarta la metió. Bien, bien, bien. Alex Botiel se está preparando. Está subiéndose. Dicen que trabaja en los tacos porque se le nota la trepita. ¡Ah! Bueno, más que nada, que estamos viendo el partido. ¡Venga! 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 ¡Venga, Alex Botiel! ¡Venga! ¡Y en el radio un cochinero! Acaba de meterla, ya lo sabes, el canelo por el huevo de fuera. ¡Venga! ¡Venga! ¡Franco! ¡Flota! ¡Que flote! ¡Que flote! ¡Que flote! ¡Y perro! ¡Uy! ¡No mames! ¡No, mamá! Y bueno, aquí está, reportajes del Barado. ¿Pasó en Michael? ¡Sí! ¡Oh! Bueno, ahí va, se han metido más drogas que una farmacia Benavides. ¡Ahí está! ¡Nueve cuatro, nueve cuatro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Hola, amigo! ¡Como jefe! ¡Eh! ¡Ay! ¡Cerca la bala! ¡Eres mi bebé! ¡Mi bebito! ¡Nueve cuatro, nueve cuatro, nueve cuatro, nueve cuatro! Si yo tirara del otro lado, entrarían todos los disparos que yo hiciera sin parar. Pero de este lado me costaría más trabajo. Yo sugiero tirar de aquel lado. Haga lo que usted quiera, señor Burgos. Que recuerde que esta sección es patrocinada por Funerales Hernández, te vas a querer morir. Pero de los precios bajos que tenemos. ¡Uf! ¡Uf! ¡Recontrol! ¡Uf! Los afores. ¡Uf! 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 ¡11-4! ¡Ya está Oscar Burgos! ¡Lo sabe! ¡Lo sabe! ¡Lo sabe! ¡Lo sabe! ¡Lo sabe! ¡Uf! 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 ¡11-6! ¡11-6! ¡11-6! ¡Ya está Oscar Burgos! Si lo narra es como el perro de la película. ¡Uf! 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 ¡En la contra! ¡Uf! Porque de perro, perro. ¡El perro culazo! Solo somos animales rescatados. Pero tenemos superpoderes. Ayudaremos al tonto de tu dueño. Yo escuché la voz que hiciste. ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Es el Perro Guarujo! ¡Sí! 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 ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Yo soy de rancho! ¡Soy de votancia! ¡Quiero hacer mención que están ganando gracias al único norteño de su equipo! ¡De nuevo! ¡Aaaaaaa! ¡Yo soy mitad norteño! ¡Ya está Oscar Burgos! ¡Lo sabe! ¡Lo sabe! ¡Mira! ¡Uuuuh! ¡Y se la pueden seguir todo el día eh! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Felicidades al equipo que organizó esta reta! ¡Que escogió a los jugadores! ¡El horario! ¡Que escogió la cancha y el horario! ¡Y bueno! ¡Nadie lo voy a venir! ¡Estabas en local! ¡Estabas local! ¡Este es tu clima! ¡No! ¡Ah no entonces! ¡San Pedro no hace calor! ¡Bueno Franco por favor dime donde te sigue la gente por si no lo supiera que es una obviedad! ¡Claro que sí! ¡Síganme como Mike Salazar TV! ¡El caballero de la comedia! ¡En todas mis redes! ¡ArrobaFranco-esca en Twitter! ¡Ehh! ¡Señor! ¡Ehh! ¡Cristian Mesa oficial! ¡Mesa! 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 ¡Mesa que vas a aplaudar! ¡Mesa que vas a aplaudar! ¡Cristian Mesa oficial! ¡Ahí estamos! ¡Cristian Mesa oficial! ¡Ahí estamos! ¡Ey! ¡Yo también! ¡Yo ya voy a empezar a dar gira con Franco Escamilla! ¡Es una sorpresa que les teníamos! ¡Que en freestyle, en stand-up! ¡No! ¡Los voy a vender sus playeras! ¡Me gustan! ¡Todo chingón! ¡Gracias! ¡Un gustazo! ¡Señor Franco! ¡Todo su equipo! ¡A la orden! ¡Mole! ¡Mole! ¡Está bien chida la mole pirata! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien chida la mole de Tepito! ¡No! ¡Gracias! ¡Que Dios me los cuida todos mis fans! ¡Bendiciones! Yo soy El Pérez y los quiero ver triunfar ¡ mains! A tu papá, a tu papá Pueden buscarme como halcón nocturno en Tinder y busquen gomolo82, ya saben, los mejores casas, casas Ruber, ya saben, aquí los pueden ver. Gracias, padrinito, ¿cómo está? Me siento muy orgulloso del trabajo que hicimos, trabajamos como un equipo, tuvimos algunos errores que podemos corregir. Eres un traidor, maldito viejo drogadito. No, gracias por la invitación. Era que fallaras todas, perro. Eh, gracias por la invitación, no, la pasé chido. ¿Felix? Sí, señor. No, pues también me siguen como arroba soy ferreyes en Instagram y ahí se van para todos lados. Saludos, arroba... Saludos a... Saludos a Pao. Saludos, es como San. Ustedes bien, eh, George. Y a Santi. Saludos, arroba Leonardo DiCaprio en Twitter, arroba Will Smith en Instagram, ahí me pueden seguir. Tengo un programa de radio miércoles en la noche en Hexa 98.3, Ciudad de México, aquí en Monterrey, es el 14.98 de AM. Tengo mi programa, es un programa que se llama La Mesa Boroñas. Y bueno, ahí me pueden encontrar. Saludos. Saludos, señoras y señores. Esta es la reta. Suscríbanse. El castigo de la muerte. El castigo de la muerte. No mames. El castigo de la muerte va a cerrar el segundo como Gracias por ver el video.